Mi vicio es algo obsesivo de lo que no puedo prescindir Mi vicio es algo que me mata y no lo puedo impedir Yo no consigo estar sin ti Aunque me estés matando Yo no consigo estar sin ti En el amor no mando Mi vicio eres tú Quisiera dejarte Pero de tu lado no No puedo apartarme Mi vicio eres tú Sé que me envenenas Pero yo no puedo poner Fin a esta condena Desde que yo besé tus labios Fue como droga para mí Estoy viciada y atrapada Es imposible salir La vida y la muerte me darás Y yo te sigo amando Y aunque es veneno tu querer Siempre te estoy buscando Mi vicio eres tú Quisiera dejarte Pero de tu lado no No puedo apartarme Mi vicio eres tú Sé que me envenenas Sé que me envenenas Sé que me envenenas Sé que me envenenas Pero yo no puedo No puedo dejarte, pero de tu lado no, no puedo apartarme, mi vicio eres tú. Sé que me envenenas, pero yo no puedo poner fin a esta condena, mi vicio eres tú. Ritmos.